Que tendamos, el 2014, Tarija, vayamos a Tarija, Tarija producía 40 millones de metros cúbicos día aproximadamente. Ahora en septiembre estamos produciendo cerca de 14.59 millones de metros cúbicos día. Había un descenso, a ver, de un 62%. Por lo tanto, los ingresos han bajado muchísimo. En Tarija, el 2014, por concepto de hidrocarburos, recibíamos, por ingresos, Tarija, más de 3.900 millones de bolivianos. ¿Cuánto estamos recibiendo? ¿Cuánto vamos a recibir en 2025, según la proyección? Vamos a recibir cerca de 375 millones de bolivianos. En 10 años, Tarija ha disminuido sus ingresos, en concepto de ingresos de hidrocarburos, 91%. Imagínense, esa es la realidad. El hidrocarburos es parte de esa crisis, porque nosotros vivimos de las regalías. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en estos años? Lamentablemente, no ha cambiado el hidrocarburos y hasta cuatro años. No habla de la cuantificación, certificación de las reservas. Tenemos cuatro sectores que nos siguen consumiendo el poco combustible que se compra con las divisas, que es el sector autos chutos, sector narcotráfico, sector minería ilegal, ilegal, y también el contrabando. Mientras no ejerzas mayor presión a esos cuatro sectores, el diésel y la gasolina va a las manos inadecuadas. Entonces, hay que ejercer mayor control. Y dos, el gobierno tiene que transparentar la información. Tiene que sincerarse y decir que no hay divisas, no hay recursos para pagar las cisternas que están varadas. Esas cisternas, se habla que van a traer cerca de 15 millones de litros. ¿Eso va a alcanzar para qué? ¿Una semana? ¿Menos de una semana? Entonces, el problema es estructural de fondo. Mientras no atendamos el problema, la crisis energética y hidrocarburífera va a continuar. Ni qué hablar de la crisis eléctrica que se puede venir de aquí unos años. Entonces, YPFB, lo que me preguntabas, tiene que achicarse, claro, tiene que achicarse a más de la mitad, en gasto, en funcionamiento. YPFB está en crisis económica. A ver, averigua ustedes de YPFB Chaco, YPF Andina. Yo quisiera saber cómo están los estados financieros. ¿Son positivos o negativos? Yo creo que YPFB, primero que hay que institucionalizarla, por meritocracia, siempre lo he dicho. Y tienes que bajar la cantidad de trabajadores. Ellos tienen que ver eso. Porque qué productivo ha tenido YPFB en los últimos 18, 19 años. O sea, tiene un presupuesto actualmente de más de 50 mil millones de bolivianos. Dos veces más que todas las gobernaciones, municipios y universidades del país. Tienes una ingente cantidad de trabajadores. La institución que más presupuesto tiene en países YPFB, repito, ¿qué beneficios al país le ha traído? ¿Tenemos nuevos pozos descubiertos? ¿YPFB es rentable? ¿Se autosostiene? No, pues.